Buenos días, 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 chalón, 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 Adiós, Araceli. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por las mañanitas, por favor. Vale, mi gente. Buenos días. Ya estamos en vivo, ¿ok? Todo tu vivo, cariño. Oh, buenos días. Qué rico escucharlos un viernes así, con ese ánimo, verlos a todos. Bendecida me siento de tenerlos a todos en este hogar, en mi hogar. Feliz día para todos, chicos. Bienvenidos a todas aquellas personas que están viendo esta maravillosa familia, en diferido por las diferentes plataformas. Son todos bienvenidos. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender, tenemos y debemos aprender. Salir de aquel mercado tradicional que no nos dejó muy buenos resultados, llevar nuestro negocio a un nivel más alto. Y así comenzamos cada mañana. Están bienvenidos todos, amas de hogar, profesionales. Todos son bienvenidos, desde el oficio hasta la profesión. Todos acá somos bienvenidos porque todos necesitamos tener un aprendizaje emocional mucho más fuerte que todo lo que se venga, ¿sí? Ese es el que nos da resultado. Bueno, chicos, para el día de hoy empecemos así, rapidito. Vamos a leer bien, bien, bien duro este libro, El amor de tu vida, del manual avanzado de la trilogía de Gugniel. Y vamos a refrescar la memoria. Estamos en ese capítulo donde estamos experimentando el amor, las nociones básicas e ideas llaves de lo que es el amor. Ayer nos quedamos con un párrafo que nos dejó muy chévere y lo quiero volver a leer. Y dice, hasta que elijas empezar a creer, entonces permites que la vida fluya y todo vuelva a moverse. Cuando dudes, pregúntate, ¿en serio crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿En serio crees que tu creador, el ser que te dio la vida, el que más te ama, se ha olvidado del amor de tu vida, del abundancia o de la salud para ti? Si Dios puso un sueño en tu corazón, fue para hacerlo realidad. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí te puedo garantizar que lo que está destinado para ti, tarde o temprano, llegará a tu vida. Chicos, vamos a, por favor, si mi señal falla, cualquier cosita, me haces una señita, me te voy a cuando puedas, listo. Gracias, hermoso. Ok. Y dice, un título mayúscula pregunta, ¿por qué nos da tanto miedo enamorarnos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ok. Sí, escuchamos. ¿Por qué, ok, gracias. ¿Por qué nos da tanto miedo enamorarnos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Y dice, una de las creencias limitantes más extendidas es que el amor implica hacer, demostrar y dar para poder recibir. Sin embargo, el amor no tiene nada que ver con todo eso. El amor no es una emoción que viene y va, es algo que no necesita ser demostrado. No es un negocio ni un intercambio, simplemente es. Y cuando lo recibimos, se irradia todo cuanto nos rodea. El amor se multiplica cuando se da a otro, pero cuando das para recibir algo a cambio, eso ya no es amor incondicional. Entonces, hay un micrófono abierto, por favor, me colaboran. Entonces, pasa a ser un programa con un propósito, que puede ser la búsqueda de la aceptación, la seguridad o el reconocimiento, sentirse importante o valorado. En ese caso, no es amor, es apego, deseo de posesión o dependencia. No lo digo yo, lo dice Ruth. ¿Por qué nos da tanto miedo decir te quiero? Eso es otra pregunta fantástica. Dice, la principal razón por la que a veces las personas no se atreven a decir te quiero es la falta de costumbre. Si en tu familia no era algo habitual que lo oyeras todos los días cuando eras pequeño, es normal que te sientas raro diciendo esas dos palabras o incluso que te asuste porque vete tú a saber qué connotaciones tiene para ti decir te quiero. Si alguien se siente incómodo cuando le dicen te quiero o le cuesta decirlo, puede ser debido a las ideas y creencias que tiene esa persona en torno al amor. Se siente incómodo a alguien que cree que cuando le dicen te quiero no lo merece. ¿Escucharon eso? Alguien que se siente culpable, alguien que cree que tiene que dar algo a cambio de esas palabras, ya sea devolverlas o hacer algo por la otra persona. Ejercicio número uno, toma papel y boli y tómate tu tiempo para responder esas preguntas antes de seguir adelante con la lectura. Atentos chicos para que se queden esas preguntas en su mente. La primera, ¿qué implica para ti decir te quiero? La segunda, ¿qué significado tiene para ti la palabra amor? Acabamos. ¿Cómo diferenciar el miedo del amor? A continuación te escribo dos listas acerca de lo que es y lo que no es amor. Léelas detenidamente y observa lo que sientes en cada afirmación y negación. Chicos, ¿estamos listos? Acá van las dos listas. ¿Qué es amor? Vamos a hacer un respirito, las vamos a tratar de mencionar acá en la mente y vamos a saber qué es lo que sentimos. El amor no exige. El amor no es sufrimiento. El amor no es obligación. El amor no es sacrificio. El amor no impone condiciones. El amor no es obediencia. El amor no es control. El amor no es complicado. El amor no hiere. El amor no lleva a la cuenta de los errores. La segunda, ¿qué no es el amor? El amor se da. Escuchen por favor esto. ¿Qué no es el amor? El amor se da. El amor es alegría. El amor es libertad. El amor es gozo. El amor es respeto. El amor es aceptación. El amor es confianza. El amor es tolerancia. El amor es perdona. El amor es fácil, sencillo. El amor sana. El amor es felicidad. El amor es un regalo. El amor es comprensivo, compasivo y misericordioso. Entendimos esas dos listas. Están como, pero, ¿cómo así? ¿Cierto? A lo que ya estábamos acostumbrados a escuchar. Sigamos. El error más habitual que cometemos proviene de la confusión que tenemos dentro. Por eso hay una confusión cuando leemos las dos listas. Por eso ella nos dice, mira lo que sientes al leer las dos listas. El error más habitual que cometemos proviene de la confusión que tenemos dentro. Confundimos sufrimiento con amor o miedo con amor. Y es físicamente imposible sentir las dos cosas al mismo tiempo, puesto que son incompatibles y tu corazón no puede estar habitado para ambos al mismo tiempo. Si estás sintiendo miedo, es imposible que sientas amor en el mismo momento. Por eso, cuando asociamos al amor todos los atributos del miedo, el caos que nos montamos dentro es monumental. Chicos, acá nos podemos dar cuenta de que, en definitiva, la connotación del amor no la tenemos ni siquiera de que, no tenemos ni esto. Sigo. Es el miedo que, el que exige, el que impone condiciones, el que hiere, el que desea controlar, poseer, el que culpa, el que, perdón, el que lleva en la cuenta de los errores, el que crea conflicto, el que ataca, el que exige obediencia, sacrificio y sumisión. ¡Guau! Obediencia, sacrificio y sumisión. O sea, que nosotros tenemos eso como connotación del amor. ¡Guau! Los seres humanos somos muy raros. Es importante que sepas identificarlos y que tengas clara la diferencia entre los atributos del miedo y el amor. Las relaciones de pareja no son difíciles, son fascinantes experiencias de aprendizaje. En esas experiencias de aprendizaje es donde vemos obediencia, sacrificio y sumisión. ¡Guau! ¡Guau! Niveles de conciencia. Por eso el primer capítulo fue ese. Las relaciones de pareja lideradas por los egos de las personas son difíciles y dolorosas. Las relaciones de pareja lideradas por el amor y la conciencia de las personas son maravillosas. El amor no duele. Son el miedo y el juicio los que generan sufrimiento. El amor es fácil, dice ella, con esas letras bonitas que pone ella. Dice, el amor es fácil. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? El miedo es lo que hace complicadas las relaciones. Nos hicieron creer que había que luchar por el amor y que el amor era difícil de encontrar. Con treinta y muchos años me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que era el amor. Pues amiga, déjame decirte. Y pueden pasar más en muchas personas. Y no lo supe hasta que empecé a respetarme a mí misma. Antes me responsabilizaba emocionalmente de las personas a las que quería. Lo daba todo para que ellas fueran felices, pasando por encima de mí misma. En el fondo, lo hacía por miedo a perder su cariño. No era en absoluto consciente. Creía que como mujer eso era lo que tenía que hacer. Creía que yo era responsable de la felicidad de los demás. Y mi felicidad siempre quedaba en el último lugar. Mi vida cambió completamente cuando fui consciente de todo esto. Y empecé a tratarme con cariño, a respetarme a mí misma. A partir de ese momento, empezaron a entrar otro tipo de hombres en mi vida. Y ese amor que empecé a experimentar no se parecía en nada a lo que había vivido hasta aquel momento. Normalmente tenemos ideas muy distorsionadas y fragmentadas de lo que es el amor. Es que ni siquiera tenemos una noción de eso por Dios. Estamos muy confundidos acerca de lo que es real. De lo que realmente es. Debido a todas las creencias falsas y dolorosas que hemos heredado. Realmente el amor es. O sea, como quien dice, es y punto. No le tienes que dar tanta etiqueta. Creo que cualquier intento de describirlo lo limitaría. Confiar no duele. Es dudar lo que te hace daño. Amar no duele. El miedo es lo que duele. Creemos que si confiamos en alguien, corremos el riesgo de que nos haga daño. Cuando en realidad es la desconfianza la que nos hiere. La desconfianza es como un veneno que te va intoxicando por dentro. Lo que la mayoría de la gente ignora es que si eres tú quien la siente. Eres tú quien la ha originado. La desconfianza nace de la falta de fe en uno mismo. ¡Wow! Pero ya sabes que la mente no quiere responsabilizarse. Ya lo sabemos. Y que es por eso que, por lo que busca a los culpables allá afuera. Si te cuesta confiar en otros, es en ti en el primero en que necesitas aprender a confiar. Es normal que si no te fías de ti, te cueste fiar de los demás. Por otro lado, la falta de confianza en ti mismo te lleva a buscar fuera lo que tú crees que no tienes. Y al hacer eso, estás cargando sobre el otro todas tus expectativas de encontrar en alguien de fuera aquello que tú te niegas a ti mismo. Dios mío. Acá dice, la enseñanza del ego es igual a desconfiar, a desconfiar. O sea, la enseñanza del ego es desconfiar. La enseñanza del amor es confiar. La enseñanza del ego es culpa. La enseñanza del amor es perdona. Pero como todos somos tan duales, esto siempre va a estar implícito. Es como tener un nivel, un equilibrio. ¿Cómo podemos saber qué es el amor verdadero? Es una pregunta que ella nos hace. O que ella nos va a responder. ¿Cómo podemos saber que el amor, que es el amor verdadero? Durante años creí saber lo que era el amor, hasta que un día reconocí que no tenía ni idea de lo que era el amor. A partir de ahí, empezaron a cambiar las cosas. Hasta aquel momento, había experimentado el amor en breves lapsos. El resto del tiempo estaba tan condicionada por mi mente y tan dominada por el miedo, que casi todo lo que había vivido eran apegos y dependencias emocionales. No es que no amara a las personas. Por supuesto que sí, el amor siempre es real. Es tan solo que la mayor parte del tiempo estaba dominada por mis miedos y mis críticas, sin ser yo consciente de ello. Es por eso que, es por eso por lo que, aunque había vivido muchísimos momentos de felicidad y de amor, antes duraban muy poco tiempo. La gran diferencia es que ahora es algo que siento de forma cotidiana, continuada, continuada, la mayor parte del tiempo. En esos sueños de realidad, manual avanzada de manifestación, hablo de la atracción física, conocida como química, ¿lo recuerdan? De la atracción espiritual o alquimia. La primera está condicionada por los patrones mentales, miedos y creencias. Y la segunda es dictada por el alma. No atiende a razones, no busca nada, no pide nada, no teme nada, simplemente es la alquimia. Esa es la alquimia. No se puede entender, solo se puede sentir. Por supuesto que en la atracción física también hay amor, puesto que somos amor en esencia, es imposible que el amor no esté presente en toda relación, aunque en muchos casos el ego trate de negarlo o anularlo la mayor parte del tiempo. El amor no es imponente, no se impone, no trata de convencer. Wow, escuchen pues. El amor no se impone, no trata de convencer, no te exige, no se puede comprender. Simplemente es. Pero solo puedes conocerlo cuando te rindes, cuando dejes de querer llevar razón, cuando dejes de imponerte, cuando abres tu corazón a lo que no puedes controlar. Para poder aprender algo, el primer paso es reconocer que no tienes ni idea. ¡Qué maravilloso! Chicos, voy a mirar, voy a terminar. Listo, este me da tiempo. Ese fue el primer paso para poder disfrutar de la relación de pareja. Y aunque tu ego te diga lo contrario, no hay nada malo en no tener ni idea. Siempre has hecho todo lo mejor que has podido. El querer llevar razón y creer que lo sabes todo, es tan solo un mecanismo de la mente para mantenerte bajo su control. Pero nada más reconocer que no tenía ni idea. Viví uno de los momentos de mayor belleza de mi vida. Fue un momento de conexión profunda con el amor. Al principio, no tenía ni idea de qué me estaba sucediendo. Fue algo increíble. Fue algo que escapaba de toda razón. Había tenido sensaciones parecidas en otros momentos de mi vida. Pero nunca había sido tan consciente como lo viví en aquel momento. Sucedió durante un viaje que hice a Sevilla, en el que Amazon me había invitado al primer congreso de autoedición que se celebra en España. ¡Qué rico! Recuerdo el instante en el que el taxi llegaba a los reales Alcazares de Sevilla. Pasamos por delante de una plaza llena de vida donde los niños jugaban y el sol del atardecer hacía brillar las gotas de agua de la fuente que había en medio de la plaza. Fue una sensación de paz incomparable. El amor y la luz inundaban todo, llenándolo de una belleza maravillosa. Me sentía completamente plena y a salvo. Hasta tuve la sensación de que todo sucedía a cámara lenta. Era una sensación de conexión muy intensa con todo lo que me rodeaba, que lo envolvía todo. Y lo único que puedo hacer fue... Lo único que pude hacer fue rendirme a ella. Era algo totalmente incomprendible para la mente. No era capaz de identificar lo que estaba sintiendo porque era algo diferente a lo que había sentido hasta entonces. Cuando empiezas a salir de la mente y a rendirte al corazón, los encuentros son más intensos y te permites conocer, te permites conectar con las personas a un nivel que antes el miedo no te permitía. Todo es mucho más fácil. A medida que el ego se va debilitando, el miedo es más fácil de gestionar, pues ya no dirige tu vida. Y cuando el miedo se ha desvanecido, sucede el encuentro. ¡Guau! ¡Cómo estaremos llenos de tanto miedo! Para la mente es algo incomprensible. Y es por eso por lo que a esos niveles de conciencia es más fácil empezar a conocer a tus almas gemelas. Bueno, voy a repetir. Esperen. Escuchen, pues. Para la mente es algo incomprensible. Y es por eso por lo que a esos niveles de conciencia es más fácil empezar a reconocer a tus almas gemelas cuando has dejado de identificarte con tu mente y empiezas a vivir desde el corazón. Para los que quieren conocer el amor de verdad, por favor, por favor, escuchen. De repente conoces a alguien que te es muy familiar y te inspira una confianza más allá de toda duda. Cuando te rindes al amor, no hay nada que hacer. Solo permitirte sentir esa alegría que no atiende a razones que simplemente es. Tu mente trata de etiquetarlo, pero será inútil. Puede sentirlo con cualquier persona, no importa la forma en que aparezca, con alguien desconocido que te sonríe por la calle, con un amigo, con tu hermana, con tu madre, con tu padre, con tu jefe, con tu socio, con tu novio, con tus hijos, con tu mujer o con tu marido, o con la naturaleza, o con tus mascotas. ¿Sí? A partir de ese momento, empecé a ser consciente mucho más a menudo de la magia de la vida y cada encuentro. El amor, el agua, chicos, el agua, si supiéramos observar el agua, su fuerza, su poder, si pudiéramos conectarnos con todos estos elementos, nos diéramos cuenta de todo el amor que hay ahí y que no nos damos cuenta, que somos muy ignorantes de todo. A partir de ese momento, empecé a ser consciente mucho más a menudo de la magia de la vida y de cada encuentro. El amor está en cada persona, en cada planta, en cada animal, en cada ser vivo. El amor es la esencia que da la vida a todo lo que es, lo que eres. Y es por eso, por lo que cuando sales de la mente, es mucho más sencillo reconocerlo en las personas que aparecen en tu vida. El amor es el mismo en todos. Lo que tú vas a percibir de forma diferente es debido a todo lo que lo compartes con esas personas. Es decir, cuando más tenéis en común, más relajado te vas a ver en ella. Las personas de las que te enamoras con más intensidad, escuchan esto, las personas de las que te enamoras con más intensidad, son aquellas que más te reflejan a ti mismo. Tus programas, tus ideas, tus dones, tus elecciones, tus emociones, tus valores, etc. Pero en realidad, el amor que sentimos es siempre el mismo. Lo que cambia es la intensidad y la forma de expresar. La diferencia entre unas relaciones y otras es quien las lidera la mayor parte del tiempo. El ego o el amor. El amor no juzga, no trata de convencer, simplemente es. Es reiterativa, como quien dice, escúcheme. Cuando llega el amor de pareja a las personas que se han liberado del control del ego, el miedo ya no tiene poder. Es fácil, simplemente ocurre. Es fácil. Y lo más importante llega cuando permitimos que llegue. A veces dos almas gemelas se encuentran cuando aún no están preparadas y sufren mucho juntar, porque el ego sigue dominándolas. Mirándolas, carajo. Para que el amor surja, es necesario que esas personas dejen de ser controladas por el ego para que el amor sea posible. Ok. Cuando una persona se libera del control del ego, es prácticamente como si volvieran a ser. Hay un cambio total, se convierte en una persona diferente. En realidad, empieza a ser él o ella misma. Durante los años que vivimos bajo el control del ego, llevamos tantas máscaras encima que cuesta reconocernos tal y como verdaderamente somos. Chicos, abran sus cámaras, abran sus micrófonos, me estendí un poquito, pero no lo podía mochar, no lo podía dejar ahí, no, 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 no. Para el lunes, se van a ir con esta pregunta para todo el fin de semana, a ver cómo les va. Y dicen, ¿cómo diferenciar el apego del enamoramiento? Escuchen esa pregunta y no se la van a perder el lunes, porque ahí van a tener muchas respuestas. ¿Cómo diferenciar el apego del enamoramiento? Ahora, vamos a compartir todo lo que vimos tan bonito en la lectura y eso le damos para el lunes. ¿Listo? Hágale pues. Ahora necesitas más gracias el micrófono. Muy feliz me tiene este libro. Que hágale pues. Bueno, el amor, el amor, el amor. M, el amor. Aquí estoy, aquí estoy para dar. Eso. El amor, el amor, es maravilloso. Mira, quiero iniciar con algo. Bueno, primero que todo, buenos días. Quiero iniciar con algo y a muchos de los que estamos aquí en sala saben que me encanta el tema del amor. Me fascina. Entonces, ¿qué más? Pero si con la pregunta cerrada no se opina. Ay, Agustín. Yo voy a opinar. Dale, mi esmeraldita, dale. Déjamela, mi esmeraldita. Dale, mi esmeraldita. Ok, ok. Entonces, aquí tengo un versículo bíblico espectacular que habla sobre el amor. Porque con mis propias palabras, pues, definitivamente no. Bueno, aquí iniciamos. La Biblia nos dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Y no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán. Familia, esto es algo espectacular, de verdad. Gracias, Carito, por esa lectura. Y así, espero que este capítulo, bueno, los que han tenido la oportunidad de escucharlo, bueno, todos los que estamos en esta sala, a lo mejor muchas personas estemos faltas de amor, pero cada día estamos aprendiendo con esta lectura, con lo que nos dice nuestra aflorar miedo. Tenemos que aprender y abrir nuestro corazón para que toda esa información entre. Y bueno, me quiero, los quiero, me amo, los amo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, el amor, el amor, el amor es maravilloso. Ay, familia, oye, qué excelente encontrármelos de nuevo y hablando de este tema. Está maravilloso. Es algo que, es algo que, 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 oye, realmente extrañaba escuchar todo eso y yo soy una persona muy, muy sentimental. Bueno, de hecho, me gusta expresar mucho, mucho, mucho mis emociones o mis emociones en cuanto al amor, ¿no? Y, y, y yo soy de las personas, siempre me he caracterizado por eso, porque les he dicho a ustedes, siempre los quiero y los amo mucho. Y esto es un privilegio, crean mis chicos, familia, es un privilegio. ¿Por qué les digo eso? Por la persona, por la persona a la que, digamos, o las personas a las que me rodeo en este momento, a como yo estaba haciendo antes, ¿no? Y como le hiciste, Caro, muchas personas no lo expresan, les da pena, les da miedo, miedo, les da, o tienen sus creencias limitantes de poder decir te quiero mucho, te amo. Lo más bonito del amor es que es eso, ¿no? Bueno, muchas personas cuando realmente sienten eso no les importan las limitaciones y lo hacemos, porque muchas personas no lo hacen y el que lo hace es algo que, que se arriesga a todo, creo yo, ¿sí me entienden? Y es bonito porque yo siempre les he dicho a ustedes que aunque ya no esté tan presente como antes, yo siempre los quiero y los voy a querer muchísimo. Los voy a querer porque los amo, porque, porque me encanta todo esto que he vivido y lo que podemos hacer es seguir haciéndolo, seguir expresándolo, sin recibir nada a cambio, simplemente con el agradecimiento de que nuestro corazón y nuestras personas nos hemos convertido en esas, en esas personitas que allá afuera ya casi no hay. Y es, 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 es importante, les digo en lo que yo me caracterizo ahorita a las personas prácticamente pues normales, cotidianas, que viven su trabajo día a día o que tienen su rutina diaria y no experimentan esto, no se educan de esta manera y, 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 y bueno, ya me hacía falta, chicos. Y por eso realmente, pues, los quiero mucho. Gracias por el espacio que me están brindando aquí, Caro. A todas las quiero mucho. Siguen así hermosas y de ellas. De verdad, gracias. Y nada, vamos a seguir amándonos. Amemos a todo el mundo. Amémonos porque realmente el amor es, es, es algo indispensable para el futuro de toda la ciudad. Así es, mi Rubén. Los quiero mucho y los puedo, los tengo que dejar. Y bueno, esperad que mañana me puedo conectar. Bueno, mañana es sábado. El lunes. El lunes. El lunes te conectas, el lunes te esperamos. No seas de las personas cotidianas que ahora dijiste que no se podían educar porque es terrible. No lo hagas, por favor. Aquí te esperamos, Rubén Cho. Los quiero mucho. Un abrazo. Un besote. Chao, mi Rubén. Te queremos mucho. Chao. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Qué grande es el amor. Como dice Rubén Nieves, el amor no es egoísta, el amor no es. Ay, Dios mío, uno no sabe cómo decir tantas cosas del amor. ¿Por qué? Como cuando uno quiere decirse. Se le tranca la garganta. No encuentra palabras. Para definirlo. Pero mira, de verdad que debemos de amar, 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 amar sin condición. Sin pedir nada a cambio, sin pedir nada. Sin condición. Sin condición. De verdad que sí. El amor es bello, perfecto. El amor es lo más grande que Dios nos ha dado. Y la suerte que lo llevamos dentro de nosotros mismos. Que está ahí para dar. Que no hay que buscarlo, no hay que comprarlo, no hay que nada. Solo darlo. Y amarse a uno mismo y darle amor a los demás. Es tremendo. Es espectacular todo esto. Bueno, entonces con eso lo dejo. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Y gracias a ti, Mite. Un besote. Un abrazo. Váyanse. Ay, sí, Mite. Un abrazo para todos. Yo pienso tanto y yo, ay, ¿cuándo será que nos vemos? Dios mío. Nos veremos en una playa del mundo. O en un campo del mundo como en la Isla Esmeralda. La mitad del mundo. Vamos a irnos para el Ecuador o qué? Vamos a hacernos un encuentro en el Ecuador. Aún le diganme, díganme, dime. Y si alguien de aquí piensa tirar la toalla, pues que sea en la playa. Aquí no. Exacto. 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 Que sea en la playa. En alguna de las playas del mundo. Exacto. Noni, cuéntanos. No. Hola, buenos días a todos. Hola. Buenos días. El amore. El amore. En italiano. El amore. El amore. El amore. Pero en realidad, en realidad, amore, no sé, yo no creo que se diga así, amore en italiano. Si se dice amore, amore. Amore mío. Amore mío. Bueno, cuéntame, cuéntame. No, es un sentimiento hermoso. Es, como dijo Rubén, Rubén dijo todo lo que yo estaba pensando. Es que el amor se entrega sin recibir nada, cambio, el amor es todo. Yo digo, yo soy de las personas que doy amor, doy, doy, doy el amor. Pero no hay que dar tanto porque a veces no lo, no, no valoran o no aprovechan ese amor. Yo digo, tan bobo, no aprovechan. Eso no hace daño. Ellos lo pierden. No, el que no aproveche el amor se lo está perdiendo definitivamente. No, muchos no dan el amor en el momento y después quieren que le den y ya uno no está dispuesto a dar. Ahí está, exacto. Ya después usted está. No quieren, o no duele, o no muerde, o no. No más porque ahí hay mucho y yo voy de salida. Entonces, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, pero perdón, te amo, gracias. Dios los bendiga, muchas gracias, fuerte abrazo a todos también. Y sigamos dando amor, eso no hace daño. Vamos dándonos amor. Eso no muerde, eso no duele. Eso no duele, o no muerde. Está bien, está súper bien. Gracias, Carito, muchas gracias por esa lectura. En mi país, cuando las mujeres están así, ustedes están como muy chiviricas, ¿qué es lo que les pasa? Ah, el amor, 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 el amor es más grande que hay en la vida. O sea, y cuando te sale ahí, tú quieres. Pero no aprovechan, cuando salen de nosotras no aprovechan, entonces. Pero seguimos dándolo, no importa. No sé. Entonces no aprovechan, se aprovechan. Se aprovechan. No, y cuando están así ya les da miedo, huyen, ya se corren, ya se van. Entonces, ¿cómo hace uno? El amor añejito, viejito, este es más bueno todavía. ¿El amor qué, Agus? ¿El amor qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Como el que yo doy, el que yo tengo ya, que está añejadito, viejito, este es más mejor. Ah, el yancherí. Está añejado. Madurito. Está añejado. Está añejado. Añejado. Dime. Si quieres, es. Amor añejado. Añejadito. Añejado. Depende, ¿no? Danos, danos, amor añejado, no importa, lo recibimos, lo recibimos, hay que recibir. Eso, lo recibimos, no importa. Que nos cante como un gallo, que nos cante como un gallo. No, que nos cante como gallo. Ay, es el amor de Agus. El amor que no pone condición. El amor que Agus. El amor que no pone condición. No. Para nada. Para nada. Nada. Si canta como un gallo. Si canta como un gallo. Si, hace como un cerdo, que no pone condición. No importa. Ay, ¿dónde está? Día mía. ¿Dónde está Damián? El amor del... Damián no ha opinado. Está calladito. Damián. Con la filosofía del amor. A ver. No, Damián está. Damián está. ¿Qué más quiere hablar? ¿Qué más nos quiere contar? Sobre el amor. Este amor está muy divertido. Chalón. ¿Dónde está? Habla del amor. Chalón. Solo hablo uno para todos los hombres. No hablo más. Chalón. 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 ¿Dónde está mi gente? Chalón. Chalón. Por fin. Yo tengo que ir allá. Ay, yo tengo que ir allá, Luis. Chalón. ¿A dónde? ¿Al dragón? Allá donde tú estás. Al dragón, Ro. No, también, también. Mira, oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo no estoy, eh, la clase, como no tengo el libro, eh, claro. Yo. No estoy captando bien el mensaje, pero sí sé que se habló del amor. El amor, ¿qué te puedo decir? Son tantas cosas, porque eso se ramifica, ¿entiendes? Entonces, entendemos que el amor es bonito. El amor lo conoce. Y él es amor. Es por ahí. ¿Cómo fue? Muy buenos días. Y que está por ahí. Dinos, 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 Luis, por favor. A mí, ¿qué es que Agustín se la quiere montar Luisito? Sí, él me la quiere montar, pero tranquila, yo lo tengo controladito. Bueno, bien, bueno, bueno, Luisito. Acabas de decir que es el amor. Sí, el amor es tremendo. El amor son tantas cosas. Es decir, el concepto que tengo, lo que se nos ha enseñado. El amor es entregarse, para mí. El amor es darlo todo. Es darlo todo. Y en realidad, la definición es muy amplia. Amplia en el aspecto que cuando tú, no, voy a hablar de lo que usted estaba hablando. El amor, cuando tú te enamoras, tú lo ves todo fácil. No hay cosas que tú digas, no, eso es fácil, eso es fácil. Ahora, cuando se acaba el amor. No hay poder. Tú ves todo que tú dices, no, hombre, para qué yo hice eso, no, hombre, para qué yo hice eso. Sí. Pero, hay que entender que hay que entregarse. De toda manera, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, lo que vamos a hacer, tenemos que ponerle amor. Porque si no le ponemos amor, entonces no resulta. No resulta. Y ese es mi concepto. Si tú piensas hacer algo, si tú vas a tratar de levantarte de la cama, tienes que poner amor. Y eso es lo interesante. Total. Porque el universo se trata de eso. Porque así como los libros que hemos leído, todos estamos unidos. Todos estamos en correlación uno con otro. Aunque pensemos que no, por eso es que hay que vivir en amor. Porque así lo que damos, eso es lo que recibimos. Como si damos amor, vamos a recibir amor. Y eso es lo importante. Así que, mi gente, shalom, shalom. Ah, bueno, shalom, shalom. Y, claro, mándame el libro o públicalo para esta semana actualizarlo. El sábado, domingo, para actualizarme. Porque es que en la librería que yo voy, no lo tienen en el libro. Van a ver si me lo traen de junio a mar. Ah, bueno. Listo, dale. No se me olvide, ¿eh? No, no se me olvida. Por favor. ¿Quién me lo manda o si no lo pone por Telegram o lo pone por WhatsApp? Yo lo voy a poner por el grupo de Telegram, ¿listo? Para que todos lo tengan. No hay problema. ¿Eh? Chalón, chalón. Bueno. Chalón, chalón. Chalón, chalón. Chalón, chalón. Un abrazo. Chalón, chalón, chalón. Y qué rico, qué rico escuchar todas, todas esas sonrisas. Porque con el amor viene la risa, con el amor viene la lágrima. Con el amor hay tantos sentimientos que es algo, es algo, algo que no tiene descripción. Bueno, la Biblia dice amén y hubo alguien que puso un acento que lo cambió a amén. Pero cuando tú conoces esa palabra de amar, amar a tus animalitos, amar a tu vida, amar a todo lo que te rodea. Bueno, yo cuando, cuando, yo soy una persona muy enamorada y eso me dijeron, me dijeron a los, a los siete añitos, a los siete añitos. A mí me gustaba mucho la malta. No sé si ustedes conocen lo que es malta. Me gustaba mucho la malta. Me llevaron a, a un complejo lácteo que había en Cuba. Y tomé tanta malta que terminé ingresada en el hospital. Ahí el doctor me recetó con un problema enorme de amor. Y me dijo, el día que te enamores, eso va a ser increíble. Entonces, por favor, cógelo suave. Les cuento que mi experiencia de amor como mujer, como persona, fue el primer día que tuve mi primera hija. Wow, ¿qué les puedo decir? Como madre, creo que eso no tiene descripción. Cuando tuve mi segundo bebé, fue igual. Y entonces empecé a realmente amar al mundo entero. Porque primero pensaba que amor es esa persona que tú le das tu corazón. Que, que, que tú no pidas nada a cambio. Que, que no importa. No lo quieres cambiar. Porque mientras tú quieres cambiar a una persona, ahí el sentimiento de amor está encontrado. El, el amor está en todo. El amor está en el agua. Te escuchaba carito cuando dices, la fuerza del agua. Algo que no, que no lo pensamos. Simplemente encuéntrate con una gotera en tu casa. Y fíjate qué fuerza tiene. Puede más que tú. A no ser que sepas llevar a controlarla. Pero, el amor es algo que, y es algo que yo demuestro en la compañía. Y yo digo, señores, cuando este negocio se vaya de tu cabeza a tu corazón. Se acabó el juego. Porque todo lo que hacemos tiene que ser, tiene que ser con amor. Yo, cuando se llega a esa palabra, escuchando las palabras de la Biblia que nos leyó también Esmeraldita. Y yo digo, wow, qué, qué, qué descripción tan perfecta, mi Dios. Dios es perfecto, Hashem, es perfecto. Como, como nos sabe y como nos lleva a nosotros a amar la vida. Ama la tierra, ama los animalitos, ama las plantas. Es amar, 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 amar. Y esta persona te hirió, síguela amando. No cambies sentimientos jamás. Síguela amando. Perdónalo. El perdonar y amar van juntos. El desearle lo mejor. El querer que las personas prosperen. Todas esas cosas es un sentimiento de amor. Y todo llega finalmente con esa palabra de amar. Me encantó oírla reírse. Me encantó ir a Oni con eso, con esos giggles. Nuevamente quiero decirle a mi área, Selly, que la amo. Perdóname que no te llamé ayer. Lo siento. Pero que vives en mi corazón como una hijita mía. Así que Dios me los bendiga a todos. Los amo, los amo, los amo. El día que practiquemos el amor y lo practiquemos sin esperar el nuevo cambio. Van a ver qué rico se vive. De regreso para ti, mi caro. ¡Guau! ¡Bianita, gracias! ¡Guau! ¡Gracias, Díaz! ¡Gracias, Díaz! ¡Don Franz! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Mi Dami! ¿Cómo están? ¡Guau! ¡El amor los despertó! ¡Ay! No, a mí en realidad me despertó la perra, pero está bien. Bueno, el amor que ella siente por mí. ¡Sí! ¡Yo soy amor! ¡Yo soy amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que estoy con el ajustador de una de las casas de renta. Ahora estoy yendo a fundir porque tengo que ir a buscarles algo. También dejarles saber a Austin. Austin, por favor, te tienes que encargar tú en el marketing porque voy a estar ocupado la mañana con este hombre. Y hasta que no se vaya, no puedo hacer nada. Pero sí quiero opinar sobre la lectura. Quiero, ayúdenme por favor, se lo voy a pedir de favor. Pero sí quiero opinar sobre la lectura, ¿vale? Mira, la palabra amén, la traducción de amén, ¿qué cosa es? Amén. Amén. ¿La traducción cuál es? Amor. ¿La traducción cuál es? Dar amor. Y así sea. Dar amor. Vale, escuchen esto. ¿Por qué le dicen a Roma la capital del amor? Porque todo el mundo que va a Roma está enamorado. Ustedes se han dado cuenta que quiere decir, ¿cómo se dice Roma al revés? Amor. Amor, como dice mi directora. Vale, mi gente, escuchen esto. Fíjate. Apareciste, qué bueno. Escúchame, dame. Vamos. Vale, vamos a pegarnos a la lectura. Fíjate. El amor, el amor es entregarse, es confiar. Fíjate. El amor es una plenitud de fe. ¿Ok? Y realmente lo que te hace que duela es tu ego y la duda. Uy, es que tú a mí apenas me conoces. Fíjate. Nunca nos hemos tratado. Vale, ¿sabes qué? La que estás dudando eres tú. ¿Sí entiendes? Fíjate. La duda es tuya. Déjame un momento poner silencio a Dios, fila. Espérense. Vale. La duda, la duda es tuya. Mi gente. El amor es entregarte. ¿Ok? Llegar. Es llegar y entregarte incondicionalmente. Es plenitud de fe. Plenitud de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vas a confiar ciegamente en eso. No importa lo que pase. Llueve, trueno, relampaguee. Ahora, te cuento algo. Yo solamente, escúchenme, y esto vuelvo a repetirlo, porque el amor es un sentimiento como mismo lo es el miedo. La persona que tiene la experiencia de ese sentimiento, la tiene él, solamente él o ella, dentro de él o ella. Fíjate, te vas a dar cuenta porque su brillo es tan grande, pero tan grande, ¿ok? Que tú simplemente quieres de él. Familia. Yo les voy a contar algo. No, no, no existe el amor a primera vista. Existe el amor y punto. Punto. Como dice ella en el libro, el amor es. ¿Ok? La duda. ¿Ok? La duda. La ausencia de fe, tu ego, eso es lo que duele. Eso es lo que te hiere. Porque cuando realmente amas, simplemente te entregas. Cuando realmente amas, simplemente dejas ir. Cuando realmente amas, no importa nada más que el bienestar de la otra persona o a lo que realmente le profesas tu amor. Esa es la razón por la cual hay dueños de perros como Dianita, que van al veterinario con su perro cuando está enfermo y pagan 4 o 5 mil dólares por una operación. ¿Sí entienden? La gente dice, uy, a mí el amor no llega ahí. No, a ti el amor lo que no te llegó nunca. Porque 4 o 5 mil dólares se ganan de nuevo. ¿Sí ves? Esa es la razón por la cual hay veces, una vez me meto en la playa, no sé cómo pidan los que me meto en la playa con uno de mis perros. La señora dice, uy, esta playa no es para que se bañen perros. Y le dije a la señora, tranquila señora, no se preocupe. Y yo me llevo el perro y le digo, vamos Pascal, vámonos de acá, no vaya a ser que la señora te pegue alguna enfermedad. ¿Sí entienden mi gente? Hay gente en la vida tan, pero tan, pero tan vacía, tan vacía. Hay gente tan, pero tan, pero tan pobre que lo único que tienen es plata. Lo único que tienen es plata o dinero. Familia, escuchen un momento. ¿Saben por qué el network marketing es el negocio del siglo XXI? Te voy a decir por qué. Porque el sistema, si tú eres una persona mala y no aprendes a desarrollar ese querer, ese amor por los demás, si no aprendes a desarrollar el amor por servir a otro, por ayudar a tu gente, el sistema te saca solo, solito. Lindo día. Genial. Lindo día, mira, a mí. Gracias por esas palabras, bello, hermoso. Te quiero. Don Fran, cuente, no nos tiene que contar algo sobre el amor. Que usted, ya sabemos que es amor. Ya sabemos que usted es amor. Dios es amor. El único amor que tiene de todo, de todo. Tolerancia, aceptar todo. Miren quién soy. Miren quién soy. Dios me acepta. Robo, miento, fónico, odio. Yo soy lo malo. El diablo, Dios ama hasta al diablo. Miren lo que, como el diablo tiene el mundo. Y Dios lo ama, porque Dios lo tiene vivo. Tiene tolerancia para el diablo. Dios es. El amor es Dios. Digo yo. Así es, Don Fran. Así es. Ay, gracias, Ron, por estar en el club de lectura. Qué sorpresa me diste. Guau. Soy de la casa. Pero tú sabes, a veces, la hora pasa. Será que estoy corriendo, estoy buscando una casa, enseñando una casa. Se me va la hora. Tú tienes la mejor casa que la de nosotros. Así que, deja de correr y organizate para que la cosa vaya mejor. Y no tenga que comer tanto. Exacto. Exacto. Lo estoy pensando para hablar con Agustín. Yo sé que el señor Damián no tiene tiempo, pero si él tiene que ser unos diez minutos, que me dedica, a un momento que me llame, yo quiero hablar con él. Sobre la inteligencia, la audiencia, el maquetín, cómo se mueve. Yo tengo. Cuando tenga, cuando quiera. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo tengo las mismas 24 horas que usted tiene, mi amigo. Todo el tiempo del mundo. Cuando quiera, por ejemplo. Sí, ya yo hice ese curso con ustedes. El tiempo está. Es dedicar lo que quiere hacer, a qué tiempo lo quiere hacer. Tiene razón. Sí, ojalá. Ay, qué rico. Qué viernes tan agradable, chicos. Qué viernes tan feliz. No, muy, muy feliz. Bueno, yo tengo que dejar un beso grande y ya te voy a hacer otra cosa. Bye. Chao, mi hija. Gracias por estar acá. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Feliz y bendecido viernes. Chicos, ¿alguien más quiere conectar con nosotros y con el amor? ¿Alguien más quiere hablarnos algo sobre esto tan maravilloso que es el amor? Mis doña del moda. Bueno, entonces podemos ir dejando por acá. ¿Alguien más quiere contarnos algo? ¿En serio? ¿Todavía hay tiempo? Bueno, ocho y veintidós minutos para aquellas personas que nos ven en diferido. Mis caritos, buenos días. Los invitamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esas felicitaciones a todos. ¿Ok? Por eso es muy amistad. Los quiero. Lo mereces. Están en mi corazón, en mi mente. Y sobre el amor. Hay muchas veces que nos han herido mucho. Por eso tenemos miedo al darlo. ¿Ok? Por eso mismo. Pero nada. Quitarnos los miedos. Seguir adelante. Y amar. Amar como una sola vez en la vida. Para todo. Más que nada. ¿Ok? Wow. Ok. La duda duele. Un abrazo, Fabián. A todos. Muchísimas gracias. ¿Ok? Lo quiero. Gracias. Nosotros a ti. Los amo. Chao, chao. Gracias. Gracias. A usted, Agustín. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Me hizo mi día ayer. Oh, my God. Y... Te juro que cuando usted me llamó, yo me quedé. Digo, muchas gracias. Este señor me hizo mi día. Gracias. Gracias. Siento la orden. Gracias, Agustín. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Amén. Salud, salud. Amén. Salud, mi Araceli. Que tengas la mejor de las vueltas al sol. Que seas muy feliz. Que disfrutes de los cambios que tiene tu vida en este momento. Que te los están mostrando. Acógelos. Amalos. Abrázalos. Abraza a todos los cambios. Gracias. Gracias. Gracias, ¿verdad? Ah, muchas cambios. Muchas cambios. Y... Gracias a la vida. Gracias al amor. ¿Ok? ¿Ok? Un amor. El amor irradió hoy en esta sala. Y eso... Eso es... Se siente, se siente, se ve, se disfruta. El amor simplemente es. Gracias. 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 Gracias.